Free now, don't you realize I want to feel free now, don't you realize Hoy es un buen día para ser feliz Ya se huele el matecito con canis Ya se le va Todo va a estar mejor Ya estoy estudiando para ser doctor En mis ratos libres administración Mientras hago un curso de computación Ya verás, compraré Un autito usado, lindo chileré Si no tiene aire, llevo al tereré Si no tiene radio, yo te cantaré Ya se huele el time CC por Antarctica Films Argentina